Música Soy María Antonieta Quispa Ricalde, docente investigadora regina de la Universidad Nacional San Antonio Badel Cusco, docente de la Facultad de Ciencias en el Departamento Académico de Biología y en el área de Microbiología y Parasitología. Desde hace cuatro años atrás venimos iniciando el estudio de bacterias ambientales, que es una nueva línea de investigación al interior de nuestra tricentenaria universidad. Consiste en el estudio de organismos extremófilos y concretamente en el estudio de bacterias alófilas, que significa que son bacterias que viven en ambientes con altas concentraciones de sal. En nuestro departamento existen diversos puntos, que son salares, uno de los más conocidos es el Salar de Maras, sin embargo hay muchos otros puntos también, los cuales tienen altas concentraciones de sal, y que son motivos de nuestro estudio y que se encuentran en los distritos de Acos y de Huanoquite. En ese sentido, nuestros estudios tienen como objetivo principal dos puntos importantes, su uso en bioremediación y el uso en biomedicina. Cuando hablamos del uso en bioremediación, nos estamos refiriendo a la recuperación de suelos contaminados. Actualmente en nuestra región existe la explotación de muchas mineras, lo cual está provocando la contaminación de muchos suelos. En este punto, estas bacterias son sumamente importantes porque son microorganismos que son capaces de vivir en ambientes extremos de tal forma que puedan metabolizar muchos de estos metales pesados y de esta forma recuperar los suelos. Y desde el punto de vista de la biomedicina, estos microorganismos también tienen enzimas o proteínas que son bastante importantes y potentes, que son capaces de ser útiles en el trabajo de la búsqueda, por ejemplo, de nuevos fármacos para diferentes infecciones. En el caso particular de nuestro proyecto, nos estamos enfocando en el estudio de la búsqueda de nuevos fármacos contra una de las parasitosis, que es una endemia aquí en nuestra región y que se trata de la leishmaniasis. El establecimiento de esta nueva línea de investigación nos ha permitido realizar contactos de cooperación internacional y nacional. Así, tenemos contacto con la Universidad de La Laguna, en Tenerife, España, con el Centro Nacional de Biotecnología de Madrid, con el Centro de Investigaciones en Biología Celular y Molecular de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos de México, estas tres instituciones a nivel internacional, y a nivel nacional tenemos estudios en cooperación con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad Nacional de Trujillo y últimamente con la Universidad Peruana Cayetano Heredia. La nueva línea de investigación nos ha permitido acceder a diferentes fondos concursables, de los cuales se nos han concedido dos proyectos nacionales subvencionados por el CONCITEC y el FONDECID. Al mismo tiempo, también tenemos un proyecto de financiación con los fondos CANON de la UNSAC. Nosotros tenemos un semillero de investigación conformado por ocho estudiantes, de los cuales cuatro ya han realizado su tesis de licenciatura, así como también una tesis de maestría que ha sido presentada el año anterior. Los estudiantes que conforman el grupo de investigación son tanto de la Facultad de Ciencias, de la Escuela de Profesión de la Biología, como también de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Producto de nuestros estudios de estos últimos cuatro años, tenemos ya resultados, los cuales han sido publicados en revistas internacionales. Nuestra última publicación ha sido ya editada el día 1 de enero de este año, en la revista Genomic Announcement, que es una revista de Estados Unidos, donde realizamos el reporte por primera vez de la especie Alomonas elongata. Otro de los resultados que hemos obtenido ha sido la descripción de cerca de 75 especies y géneros de nueva descripción para nuestra región, los cuales se van a compartir en la edición de un catálogo de bacterias alófilas del Departamento de Cusco. Ha sido todo un reto continuar con los trabajos de investigación dentro de esta nueva línea de investigación, porque como todo nacimiento supone saltar muchas barreras y principalmente aquí en la universidad lo que nos hemos encontrado es con la carencia de tecnología, la carencia del acceso a sistemas bibliográficos, también en cuanto a la formación de los profesionales y de los estudiantes para poder realizar todo el trabajo. Y otro de los temas también ha sido el tema tecnológico.